El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, envió una carta de felicitación al presidente del Grupo de Medios de China, Shen Haixion, por la cobertura de los Juegos Olímpicos Invierno Beijing 2022 y por su compromiso con los valores olímpicos. En la misiva dirigida personalmente a Shen, Bach alaba las cifras de audiencia que ha alcanzado el CMG a lo largo de la cita invernal, demostrando con ello el alto interés por los deportes de hierro y nieve entre los chinos. El presidente de Kuei asegura que desea seguir colaborando con CMG para ampliar el alcance del movimiento olímpico y desarrollar raíces más profundas para la participación en deportes de los chinos. Bach, que entregó recientemente a Shen el trofeo del presidente de Kuei, incluye su carta felicitando el Año de Tigre.